5 Datos de Masacre en Texas 2 1. Toby Hooper, director de la primera película de Masacre en Texas, quiso desarrollar esta película con toques de comedia, esto con el objetivo de que la cinta llegara a un público más amplio. 2. Se le ofreció nuevamente al actor Gunner Hansen el papel de Letterface, pero este lo rechazó por razones desconocidas. En su lugar, el actor Bill Johnson fue el encargado de darle vida a Letterface. 3. La película no tuvo un buen recibimiento por parte de la crítica, ya que se decía que esta segunda parte no transmitía ni un mínimo de terror que tenía la primera película. 4. La película tuvo un presupuesto de 4.7 millones de dólares, recaudando solamente 8 millones de dólares, mucho menos que la primera Masacre en Texas. 5. Jim Seedow es el único actor de la primera película de Masacre en Texas que regresó como su personaje en esta segunda parte. 7. La segunda película se yoda con la primera película de Masacre en Texas, ya que menciona a Fátima en Texas. Gracias por ver el video.